Bien, pues buenas tardes. Gracias a Clara Navarro por la presentación y por la coordinación del seminario que llevo a cabo el año pasado y mi intención es presentar un poco el seminario de este año, presentar el conjunto de problemas que articula nuestro proyecto para que no lo parezca, por lo que veo algunas personas ya que conocen el proyecto y estuvieron en el seminario del curso pasado y plantear algunas cuestiones que pueden ser orientativas con respecto al tipo de problemas que estamos tratando a lo largo del desarrollo del proyecto, de las actividades que realizamos, también por incidir en algunos problemas, en algunos conceptos que pueden ser útiles para el desarrollo también de las césis doctorales y no solo de las césis doctorales, nosotros hoy investigamos, es decir, se va a acabar exactamente algunas actividades o con desarrollos paralelos a nuestra investigación que pueden encontrar acomodo y seguimiento de un proyecto como nuestro, a partir de la disciplina que intentamos desarrollar. Tanto lo voy a hacer. Comienzo, bueno, presentando la orientación fundamental del proyecto que tenía relación con esta cuestión, con la pretensión de recuperar una reflexión filosófica, de filosofía social, en torno a un problema como es el problema de trabajo, cuya relevancia dentro de la filosofía y dentro en particular de la filosofía política había sido pues la relevancia menguante a partir de los años 70 y de las políticas intelectuales y políticas, desde el lugar en ese umbral, pues intentamos recuperar una mirada de filosofía social sobre el problema del trabajo porque éste parecía haber sido orillado o desplazado de la filosofía a partir del del hundimiento de un conjunto de categorías seguramente muy vinculadas a la tradición marxista, al problema de la alienación en cambio de la emancipación y de la topología y de la ortología del trabajo. O sea, obviamente uno de los ejes importantes de la reflexión marciana hasta los años 60 y 70 y cuyo hundimiento, cuyo desvanecimiento. He dado paso a una reflexión en términos diferentes, insisto, germinamente filosóficos, no tanto de derecho laboral o de sociología, porque tanto en el derecho laboral como en la sociología los estudios son completamente centrales a la hora de explicar las modificaciones de las sociedades actuales. Pero en cambio, en el ámbito de la filosofía parecía que aquella metafísica del trabajo, aquella antología del trabajo, aquella reflexión sobre los problemas de la alienación, de la emancipación en términos laborales y las dimensiones antropológicas del trabajo, habían perdido relevancia en beneficio de otras categorías, categorías de estudio y de otras categorías normativas, más centradas en torno a los problemas de la autonomía o de la justicia, distributiva o de la democracia y de su fundamentación. Y que era pertinente y que era necesario volver a recuperar una reflexión filosófica interdisciplinar, de filosofía social, sobre el problema del trabajo, en tanto que el problema específicamente filosófico que se vincula con distintas áreas de la reflexión filosófica, no sólo política. Por supuesto que hay razones para el declive del problema del trabajo, razones que responden a distintos ámbitos y a distintos niveles, a razones políticas, con el desarrollo de ese programa de racionalización que en términos muy generales llamamos neoliberalismo, una fase neoliberalista o neoliberalismo, que implica también una conceptualización de lo social, que tiende a pensar las interacciones sociales en términos de contactos entre individualidades libres, entre formas de contrato vinculadas a la voluntad personal y a las formas individuales de la subjetividad, que tiende a entender las formas de la organización colectiva del trabajo como una amenaza a las interacciones libres o la forma misma de la promoción y de la intensificación de la autonomía individual, que pone en cuestión incluso la existencia misma de la regulación laboral, o al menos lo convierte en un problema en términos de pensarlo con relación a la autonomía y al cumplimiento del ideal normativo de la libertad en las sociedades avanzadas. Seguramente tiene que ver también con modificaciones o con mutaciones sociales, con el desempleo, con la forma en la cual el desempleo creciente genera la percepción del trabajo como privilegio y seguramente también con el desempleo. Seguramente hay también una minimización del interés de ver en el trabajo una forma de dominación o de explotación o de daño a la subjetividad. Y seguramente hay también raíces teóricas que tienden a justificar la separación del trabajo, de la reflexión sobre el trabajo con respecto a la reflexión sobre la acción política o sobre la acción con sentido o sobre la acción dirigida a fines no instrumentales, en una tradición que fue muy importante en el siglo XX, que llevó hasta la obra de Habermas, la separación de los ámbitos de acción, la comprensión enormemente influyente del trabajo como un ámbito de acción regido por la lógica de la racionalidad instrumental, cuya normatividad era una normatividad vinculada fundamentalmente al principio de la eficacia, de la instrumentalidad y que más bien era considerado como un contrapunto de la racionalidad comunicativa, de aquella racionalidad que albergaba las interacciones significativas en las cuales radicaba la emancipación social, que había que proteger de la colonización de las lógicas instrumentales, instrumentales de las lógicas de la productividad o de la eficacia, no la protección del mundo de la vida frente a las lógicas sistémicas del ámbito del trabajo regido por la racionalidad exclusivamente instrumental. Y es una tradición que no es necesario subrayar, que está también en la primera generación de la teoría crítica, la reflexión sobre la racionalidad instrumental, sobre la creciente extensión de las formas de la racionalidad instrumental y la manera en la cual ese patrón de racionalidad puede convertirse en patrón hegemónico, no sólo de la relación con la naturaleza, sino también de la organización de las sociedades humanas. Entonces, en esa serie de conceptualizaciones, que pueden particular también algunas de las posiciones de Anna Arendt, por ejemplo, de las reflexiones, seguramente las últimas grandes reflexiones filosóficas sobre el trabajo, sobre la labor y sobre la acción, sobre la diferente naturaleza del trabajo, de la labor y de la acción política, de la acción libre, de la acción plural, y no allanadora, no igualadora de las interacciones humanas, seguramente ahí hay también una de las raíces teóricas fuertes de una cierta, digamos, desatención del carácter normativo y del carácter filosófico que alberga el trabajo, que ahora podríamos plantear en términos de una pregunta en torno a la naturaleza ética, la naturaleza política de la actividad laboral en sí misma, no ya en su regulación institucional o en su regulación legal, sino el tipo de eticidad, el tipo de interacción, de cooperación, de formación de subjetividades políticas que se vincula al trabajo, la pregunta acerca de si la lógica del trabajo puede reducirse o no a la racionalidad instrumental, si la normatividad que cabe esperar de la acción del trabajo, la normatividad inmanente a la acción del trabajo, es una normatividad que queda agotada con la referencia a una racionalidad instrumental por completo alejada del ámbito de la acción política significativa. Entonces, en ese mínimo diagrama y en relación con las transformaciones de las sociedades capitalistas a partir de los años 70 y también con las transformaciones normativas y las modificaciones en el derecho y en los órdenes institucionales, nos interesaba plantear el modo en el cual el trabajo permite una reflexión filosófica interesante en torno a algunas dimensiones que hemos intentado comenzar a desarrollar el año pasado en este proyecto y que podría mínimamente ordenar así. En primer lugar, el problema de la relación entre trabajo y subjetividad, que en alguna medida fue protagonista del seminario del año pasado, cuál es el tipo de relación que cabe establecer entre trabajo y subjetividad, más allá de las interpretaciones estrictamente disciplinarias, disciplinarias, en las cuales obviamente Foucault es un pensador de referencia, de la construcción de los cuerpos dóciles y de la disciplina estricta vinculada a la organización del trabajo, intentar abrir una relación diferente entre trabajo y subjetividad, que no sea tanto la relación de la construcción del cuerpo dócil, del cuerpo sometido, de las lógicas disciplinarias a un nivel macro en las sociedades capitalistas, sino entender el trabajo a partir de determinados desarrollos filosóficos y de la psicopatología del trabajo como una actividad que involucra de una manera crucial a la subjetividad, que nunca se limita a una práctica instrumental o de cálculo de medios fines, sino que cualquiera de sus dimensiones envuelve siempre una producción de normas, una creación de normas, incluso cuando se trata de llevar a cabo tareas máximamente reutilizadas, la necesidad de mediar subjetivamente entre lo prescrito y el resultado del trabajo y la finalidad del trabajo, el riesgo permanente del fracaso, el compromiso de la propia inteligencia, el compromiso de la propia inteligencia corporal, la lógica de la performatividad, de la creación de hábitos corporales, de hábitos también de la inteligencia individual y colectiva, y a partir de ahí también la relación entre el trabajo y el daño, el daño que tiene que ver con la frustración, con la limitación, con la generación de entornos en los cuales la inteligencia laboral no es reconocida, no cuenta las condiciones para su desarrollo adecuado, en el sentido que teóricamente nos interesaba más, que no es exclusivamente el de subrayar el daño que se produce sobre el sujeto laboral de una manera pasiva o externa, sino que intenta subrayar la manera en la cual, en la medida en la cual estamos hablando de sujetos activos, el sujeto laboral está involucrando constantemente su propia actividad, la dimensión fundamental del daño no se reduce a una agresión externa, o una limitación o una acción sobre los planos del tiempo de trabajo, sobre las condiciones de trabajo, las condiciones salariales, sino que tiene que ver también con el tipo de mecanismo de defensa, con las reacciones que el sujeto desarrolla a su propio daño, las condiciones en las cuales se incrementa su precariedad o se incrementa su inseguridad, cuáles son las reacciones epistémicas, las reacciones psicológicas del sujeto que se ve inscrito en relaciones laborales crecientemente precarizadas, o crecientemente desreguladas, cuál es la manera en la cual conceptualiza la violencia, ahí de nuevo comparece en una versión distinta el tema arentiano de la banalización de la violencia y de qué manera se articulan teóricamente y prácticamente las dimensiones del miedo, de la violencia, de la inseguridad y del daño. Una de las dimensiones que nos importaba plantear, siempre en términos de un diálogo interdisciplinar dentro del proyecto tenía que ver con esta reflexión en torno al trabajo, a la subjetividad, a la precariedad, al daño y en alguna medida el planteamiento del seminario del año pasado guardaba relación con este tipo de problemas, con esta constelación de conceptos, con las experiencias de las modificaciones laborales, con la experiencia del daño, con los desarrollos del contexto neoliberal y de las nuevas regulaciones del trabajo y con la configuración contemporánea del sufrimiento laboral. Un segundo punto de incidencia teórico del trabajo que también nos interesaba plantear y que estará más presente en el seminario de este año es el vínculo entre trabajo y norma o el vínculo entre trabajo y derecho la forma en la cual el trabajo plantea unas demandas normativas específicas a la producción legal, a la producción de derecho. De qué manera el trabajo, en cualquiera de sus configuraciones históricas, plantea exigencias de configuración institucional o legal, cuáles son las raíces teóricas del derecho del trabajo y de qué manera las modificaciones contemporáneas del trabajo, las modificaciones que están en curso, sobre todo desde la década de los 70 del año pasado, implican o han implicado también modificaciones en la reglamentación laboral y permiten también una reflexión contemporánea sobre la actualidad de las protecciones del trabajo, de la manera en la cual se da una concreción legal a las demandas normativas incorporadas al trabajo. Aquí hay, como en términos generales, se detectaba una desconexión entre el problema del trabajo y el problema de la filosofía, es igualmente clara, un cierto distanciamiento de la reflexión filosófica sobre el derecho con respecto al derecho laboral. Es muy escasa la reflexión filosófica sobre el derecho laboral como tal, mucho mayor, por ejemplo, sobre el derecho penal o sobre el derecho constitucional, pero no tanto sobre el derecho laboral. Y aquí, de luego, entendemos que hay una serie de problemas que resulta interesante plantear por cuanto que las raíces, el origen tanto histórico como conceptual del derecho laboral, parte de unos principios que no se pueden simplemente acoger en las conceptualizaciones generales del derecho. Partiendo no solo de la presencia de la dimensión corporal dentro del derecho del trabajo, de esto que podríamos llamar una elaboración de la estética, de la estética trascendental del espacio y del tiempo de los cuerpos, que es obviamente un tema central para la reglamentación del tiempo del trabajo, de los espacios de trabajo, de las condiciones del trabajo, sino también por el hecho que es teóricamente muy relevante de que las formulaciones del derecho del trabajo parten de la necesidad de corregir asimetrías de poder materializadas en las relaciones sociales. Entonces, que crece y se consolida conscientemente como una forma legal que es respuesta a las asimetrías de poder o a la desigual distribución del poder social, a la necesidad de poner en cuestión el principio según el cual las relaciones contractuales que se dan en el ambiente del trabajo son relaciones contractuales completamente libres entre dos agentes de un poder equilibrado o similar. El derecho del trabajo existe porque no se puede asumir de entrada que las relaciones contractuales sean relaciones absolutamente libres, sino que son relaciones que se dan en condiciones de negación o de minimización de la libertad, de la libertad de negociación y de la libertad de agencia y que, por lo tanto, es necesario establecer algunas condiciones contractuales que están defendidas de la voluntad de los agentes, de la voluntad de los contratadores, pero también de la voluntad de los trabajadores contratados que no tienen la libertad de contratar, de vender su fuerza de trabajo en cualesquiera condiciones. Pues la garantía de la libertad como una negación, una limitación de concepciones alternativas de la libertad y que solo por ese planteamiento abre el flanco de una reflexión filosófica en torno a cuál es la concepción de libertad que se desarrolla o que se cristaliza en el ámbito del derecho al trabajo como contrapuesta, como complementaria a otras conceptualizaciones de la libertad que aparecen en ámbitos diferentes del derecho. Y ahí también es necesario no solo relevante teóricamente no solo atender a esta cuestión cuál es la fundamentación filosófica del derecho al trabajo, cuáles son sus principios, cuál es la manera en la cual se articula con otras fundamentaciones filosóficas de la producción normativa, sino también atender a las modificaciones, a las reformas, a las permanentes reestructuraciones de las normas del derecho al trabajo, la constante transformación, la constante mutación de las regulaciones del trabajo y la manera en la cual la organización actual del trabajo requiere de formas normativas diferentes que no puede encontrar acomodo en las formas de contratación y en las formas de negociación colectiva que habían sido hegemónicas hasta comienzos de los años 70, en el contexto de las sociales del periodo fordista o del periodo del Estado Social cuya raíz era muy fuertemente sindical cuyo modelo de negociación ha sentado sobre los principios de la negociación colectiva y aquí hay una cuestión que incide en el ámbito de los estudios del neoliberalismo y que tiene que ver con esto, con la pregunta en torno a cómo se articulan en las producciones normativas contemporáneas los distintos valores que han de ser protegidos por el derecho al trabajo. No sólo las condiciones adecuadas relativas a la dignidad, al bienestar, a la salud o a la negociación colectiva, sino también a la libertad y a la autonomía. Ahí donde la forma de organización del trabajo ofrece un peso creciente a la iniciativa individual, al emprendizaje, a las formas del trabajo de regulado del trabajo informal, aquellas formas que no permiten una pura reproducción de los patrones anteriores del trabajo. ¿Cómo hacer compatibles o en qué términos se pueden pensar como compatibles las demandas de autonomía o los derechos económicos individuales con la tradición del derecho del trabajo que se había consolidado a lo largo del siglo XX? y aquí hay investigaciones muy relevantes sobre la naturaleza del trabajo autónomo, sobre las formas de regulación del trabajo autónomo, las investigaciones por ejemplo de Jael Keralt que estará en este seminario sobre el carácter de los derechos económicos o de los derechos empresariales como derechos humanos, la regulación con la tradición del derecho del trabajo de raíz republicana, problemas normativos que son problemas que intentan responder a modificaciones contemporáneas del trabajo y a un escenario laboral o un conjunto de escenarios laborales marcados por fenómenos y por realidades imprevisibles hace 40 años y por una enorme movilidad por el uso de la jurisprudencia laboral o la desconexión de los derechos del trabajo respecto a los derechos humanos con modificaciones también espaciales con respecto a la organización de los centros de trabajo y la capacidad de negociación colectiva que obligan a esta reflexión normativa que nos parece igualmente central y que por eso también encontrar así su acomodo en este seminario y un último punto que menciono que habría otros que subrayan esta relevancia filosófica del trabajo es la relación con la democracia relación con la democracia relación con la subjetividad relación con el trabajo y relación con la democracia con el ordenamiento institucional no ya no ya solo aunque también con la con la idea o con el principio de la democratización del trabajo que formaba parte del lenguaje de la gramática del derecho laboral desde el comienzo del siglo XX el respeto de la autonomía en el trabajo y de la autoorganización o de la representación de los trabajadores en los centros de trabajo a la cogestión a la autogestión la democratización de la dirección o de la organización del trabajo y la y la y la centralidad de la experiencia laboral misma de la experiencia laboral el tener control sobre los procedimientos de trabajo sino también y esto tiene que ver con el problema de la democracia económica y de la democracia laboral que era también un tema fundamental en las reflexiones políticas de los años 30 y los años 40 y que fue perdiendo peso con la consolidación de los estados de bienestar o de los estados sociales el problema de la democracia laboral y de la democracia económica sino también por un problema algo distinto que no es tanto de la regulación de la democracia laboral o del republicanismo laboral que también es un tema de investigación actual sino por pensar la manera en la cual el trabajo como tal o independientemente de su regulación legal el trabajo como tal alberga una potencia de cooperación una potencia democratizadora de formación de sujetos políticos en que medida la propia práctica laboral como práctica colectiva genera formas de cultura común formas de cultura común costumbres en común por ampliar el rótulo tradicional del marxismo británico intentar pensar la manera en la cual la realidad del trabajo y la realidad de la autoorganización histórica del trabajo que no fue siempre exclusivamente una organización de los trabajadores en protesta contra injusticias sino que tenía un carácter vinculado a su propia práctica a la formación de culturas propias no siempre como respuesta a un daño o una agresión sino culturas propias muy vinculadas a la raíz de la democracia contemporánea que plantea también la cuestión de la relación de la democracia con las prácticas comunitarias con las prácticas cooperativas con la densidad social que da contenido a las prácticas deliberativas hay también hay una una línea de trabajo que es interesante que sobre todo se ha desarrollado en las escuelas del marxismo británico donde la historiografía inglesa sobre todo con relación al vínculo de democracia trabajo institución que nos interesaría pensar desde el punto de vista de los órdenes institucionales que están en condiciones de acoger las modificaciones contemporáneas del trabajo como ya he dicho el primer problema el problema del trabajo subjetividad buleabilidad sufrimiento en algún sentido fue el eje del seminario del año pasado hay un libro que quería simplemente mencionar que es este de la filosofía social ante la precariedad editado por Muriel Sánchez de Madrid y en el cual participan algunas de las personas que estuvieron también en ese seminario no es exactamente un volumen vinculado directamente al seminario pero que se recoge algunos de sus trabajos y sobre todo se vincula con ese tipo de problemas y temas de investigación que interesaba estudiar es un libro que ha salido muy recientemente en el cual hay algunas aproximaciones desde el punto de vista de las genealogías de las resistencias y de los diagnósticos de la precariedad laboral y del sufrimiento que en algún sentido recoge parte de las preocupaciones que intentamos desarrollar en ese seminario otro libro que ha salido muy muy recientemente es este de pertenencias exclusiones estudios sobre la comunidad y sus límites editado por Rubén Carmine Fasolino Alfredo Sánchez Santiago y lo mismo no es un libro vinculado directamente al proyecto ni al seminario pero obviamente sí al conjunto de nuestras actividades y del conjunto de problemas que queremos desarrollar tiene más que ver con la cuestión de la comunidad y sus límites y de la exclusión pero por supuesto en esa reflexión contemporánea sobre la exclusión sobre la comunidad y sus límites comparecen las preocupaciones relativas al trabajo al sufrimiento a la adicción de las identidades sociales y de algunos aspectos que ya digo esto no es exactamente un volumen vinculado a nuestro proyecto pero se puede pensar como una investigación naturalmente afina y lo que queríamos hacer en la edición de este año tiene que ver como el título del seminario indica hacer una reflexión sobre las tensiones normativas que son normativas de trabajo en el contexto neoliberal normativas en este sentido hacer referencia a las experiencias a las instituciones y a los marcos legislativos dar un peso mayor a la cuestión de la norma a la cuestión de la cristalización de las modificaciones del trabajo y también a los usos alternativos de las organizaciones institucionales o de las producciones normativas y es en este sentido en el cual se han elegido a las personas que participaran este año comenzando con la primera sesión de Pablo Escoto y Julio Martínez Cava sobre los enfoques históricos de derecho laboral Sara Moreno Colón con la perspectiva normativa a partir del punto de vista de género y el resto de las ponencias que ya conocéis o de las cuales ya tenéis la información básica y que nos interesa plantear en este caso desde el punto de vista más normativo que de fenomenología de la subjetividad del sufrimiento del trabajo por lo que por las líneas que esto permite abrir de cada una reflexión sobre los marcos institucionales del trabajo quería mencionar algunas obras que pueden ser de referencia en este ámbito por si permiten ya digo iluminar en algún sentido las investigaciones doctorales que llevéis a cabo o también para sustentar parte del trabajo que nos interesará realizar en este seminario como ya digo la reflexión filosófica sobre el trabajo sobre las modificaciones del trabajo es relativamente escasa en España y algunos de los textos de referencia internacionalmente no están traducidos lamentablemente y a mí me interesa hacer mención aunque solo sea porque puedan resultar más o menos familiares a un conjunto de autores a un grupo de autores unas líneas de trabajo que se vienen desarrollando en torno como reflexión insisto en esta cuestión porque la sociología del trabajo es un ámbito que tienen que desarrollar inmenso pero desde el punto de vista filosófico no hay un término de comparación equivalente y si hay un conjunto de teóricos de teóricas de procedencia filosófica que están desarrollando un conjunto de reflexiones en torno a la cuestión del trabajo entre ellos autores como estos Jean-Philippe Antti y Nicolás Smith seguramente los de los más destacados teóricos o filósofos contemporáneos del trabajo este libro Las nuevas filosofías del trabajo trabajo y el vínculo social del año 2012 y ahí ya se recogen pues algunas de las dimensiones filosóficas del trabajo con las que este proyecto quiere entrar en diálogo y seguramente constituyen parte de la constelación de problemas que son relevantes tanto desde el punto de vista de una genealogía filosófica del trabajo la referencia más o menos inevitable la referencia de Hegel de la filosofía hegeliana y poshegeliana de la filosofía social y el conjunto de problemas asociados a la filosofía de Hegel y de Marx no sé el vínculo Hegel-Marx suele ser como la raíz natural de las reflexiones sobre el trabajo y posteriormente las reflexiones de autores como Smith como Delanty profesores en Sidney como Emmanuel Renault en Francia son reflexiones que actualmente movilizan parte de estos problemas junto con el autor fundamental de los estudios de la psicopatología del trabajo que es Christophe de Jules algunos de los conocéis por algunas de las falencias del año pasado y que trabaja igualmente dentro de esta constelación de problemas y de producciones teóricas el retorno del trabajo en la teoría crítica pues este era el retorno del trabajo este libro es del año 2018 igualmente relevante es una obra de estos cuatro autores y muy muy recientemente ha aparecido este libro la política y la ética del trabajo contemporáneo hacia dónde el trabajo un libro realmente valioso de muy reciente aparición finales del año 2021 y la fecha de edición es del año 2022 en el que participan algunos de estos autores y comparecen reflexiones que creo que son de absoluta referencia para algunos de los problemas que queremos tratar en el seminario y va a ser un desarrollo un poco más extenso de algunas otras cosas siempre tengo que invitar a destacar esto para no extenderme demasiado dentro de este conjunto de problemas hay y hablo ya desde un punto de vista individual algunas cuestiones que me interesaría desarrollar específicamente y que tendrían que ver de una manera muy esquemática y de nuevo si puede dar lugar a algún tipo de reflexión en este seminario o fuera de este seminario en primer lugar con la filosofía del cuerpo pensar el problema del trabajo en relación con una filosofía del cuerpo desde el punto de vista de la reflexión filosófica del cuerpo que con frecuencia se dice que es una reflexión ausente o minimizada en el discurso filosófico de la modernidad cuya utopía fundamental sería la utopía del sujeto incorpóreo creo que esa tesis se puede matizar de maneras muy profundas y seguramente una de ellas es analizando no tanto la ausencia del cuerpo en la filosofía moderna y contemporánea creo que es difícil de defender en esos términos porque las reflexiones sobre el cuerpo son de una enorme complejidad y profundidad en la filosofía moderna sino más bien orientando la cuestión desde el punto de vista de la interdependencia del reconocimiento de la interdependencia del carácter relacional de los cuerpos esto es rastrear el inconsciente ideológico de la modernidad el primado del individuo independiente del marco pretende conducir las interacciones sociales a interacciones entre individuos independientes individuos corpóreos más bien diría que la modernidad es ese umbral en el cual ser alguien es tener un cuerpo que presentar es tener un cuerpo individual que presentar más que presentar el cuerpo es tener un cuerpo que presentar al tiempo que ese cuerpo intenta pensarse en unas condiciones de autonomía de autosuficiencia de invulnerabilidad o de no dependencia hay una reflexión filosófica sobre la naturaleza relacional del cuerpo que creo que tiene sentido enfocar desde el punto de vista del trabajo que parte de nuevo de una serie de problemas desarrollados diría que en primer lugar al menos en la forma en la que a mi me interesa más desarrollar por Hegel no ya por porque necesitemos asumir el conjunto de principios de la filosofía hegeliana mucho menos pero si una aproximación a la naturaleza de lo corpóreo que respeta los distintos niveles de la conceptualización teórica del cuerpo que plantea en la línea en la que actualmente desarrolla su reflexión Judith Butler el carácter constitutivo del vínculo el carácter en virtud del cual el cuerpo es determinado en su relación o el cuerpo como aquella entidad en la cual la relación es antecedente a la determinación no hay antes un ser del cuerpo antes que la relación sino que es la relación lo que constituye la entidad misma del cuerpo y porque presenta una reflexión sobre el cuerpo tanto en la antropología de la filosofía subjetiva como en la filosofía del derecho en la parte del derecho abstracto una reflexión sobre el cuerpo que atiende tanto a la condición viviente la condición viviente como expresión de la libertad como a la relación del hábito de la producción de la producción del cuerpo del estar expuesto del cuerpo a su propia formación a su propia disrupción y en tercer lugar a la dimisión institucional del cuerpo al reconocimiento del cuerpo y al reconocimiento de la violencia que se ejerce sobre el cuerpo como a violencia que se ejerce sobre el sujeto tanto la condición viviente como la condición de hábito o la condición de formación disciplinaria si se quiere o de imitación y diferencia en la sociedad civil contemporánea como la reflexión institucional entender que el cuerpo no se puede pensar en su propia entidad si no es abriendo el espacio a la dimensión institucional es lo que me interesa poner en redacción con las reflexiones actuales sobre el cuerpo tanto las reflexiones del propio Delanty como las reflexiones de la línea de la filosofía del reconocimiento de Hone la filosofía del cuerpo del cuerpo de Lansier o de Nancy y las modulaciones actuales de la filosofía del cuerpo de Merleau-Ponty a través de la mirada crítica feminista de Iris Marien-Jahn por ejemplo y el conjunto de problemas que aparecen vinculados a una concepción actual de la corporalidad y sus distintos niveles de reflexión y ahí la línea que ahora mismo me interesa más es la línea que une a Hegel con Judith Butler y las reflexiones sobre la plasticidad en el pensamiento de Hegel en la discusión con Caterina Malagú y en segundo lugar pues algo que en realidad ya he mencionado y es esta reflexión sobre la fundamentación filosófica del derecho del trabajo el derecho del trabajo a partir de la de la atención a las formas en las cuales el derecho del trabajo tiene que movilizar categorías diferentes e irreductibles a otras reflexiones normativas y en atención a la manera en la cual el derecho del trabajo se trata de una manera particular con un problema filosóficamente muy central en la modernidad que es el problema de la disponibilidad de la disponibilidad y de la indisponibilidad la disponibilidad general de todo de la indisponibilidad de los cuerpos a la lógica mercantil a la lógica del dominio atender a ese proceso que históricamente es muy breve desde las desde las primeras regulaciones del derecho al trabajo del comienzo del siglo XIX fundamentalmente vinculadas a la producción del derecho de huelga etcétera hasta la consagración del derecho laboral en las constituciones de los años 20 y 30 del siglo XX pero históricamente muy breve en el cual hay sin embargo modificaciones conceptuales históricas realmente importantes desde el punto de vista por ejemplo de una concreción del ideal normativo republicano de la libertad como no dominación cuál es la relación que tiene la tradición del derecho laboral con la tradición del pensamiento republicano de la libertad como no dominación de la libertad como no injerencia arbitraria cuál es la relación que mantiene el derecho laboral con la lógica fundacional de los derechos humanos en qué medida el derecho del trabajo responde a la misma gramática y a la misma semántica que los derechos humanos en qué sentido el derecho laboral puede acogerse a la forma de los derechos fundamentales cuáles son las ventajas los inconvenientes o los problemas teóricos que comparecen en ese tipo de reflexiones y pensar los distintos niveles en los cuales el derecho del trabajo amplia su propia normatividad filosófica yo diría que son tanto las las consideraciones liberales clásicas si queremos decirlo así sobre la libertad y la dignidad como las reflexiones sobre la justicia social como dos planos que no son fácilmente reducibles el uno al otro el de la dignidad y el de la justicia social y en tercer lugar por lo que he dicho antes el plano de la de la democracia un plano que tiene que ver directamente con la distribución del poder en las en las relaciones laborales ese es el el punto que me que me interesa pensar no solo ya desde un punto de vista normativo sino también desde un punto de vista desde un punto de vista de de actualidad por cuanto que pienso que es una cuestión central atender a la a la necesaria reconfiguración del derecho laboral y a las y a los principios sobre los cuales ese derecho laboral se pueda sentar allí donde justamente parece que la que la exigencia de las sociedades contemporáneas es una una deslaboralización de los derechos una condición de de un aseguramiento de la subsistencia de los individuos corpóreos al margen de su rendimiento laboral no al margen de su condición laboral o de sus derechos laborales pues bueno son un conjunto de problemas creo que importantes sobre los cuales quería terminar presentando este trabajo que es también reciente y presentar sobre todo a esta a esta teórica del derecho al trabajo desde una perspectiva filosófica que es Virginia Mantubalú que creo que en la actualidad es una de las voces fundamentales sobre sobre esta cuestión de la de la reflexión normativa sobre el derecho al trabajo las raíces filosóficas filosóficas del derecho al trabajo y la vinculación de los derechos laborales tanto con la tradición de los derechos humanos como con la tradición del pensamiento republicano de las no dominaciones este libro también de muy reciente aparición los fundamentos filosóficos del derecho de trabajo que plantea algunas de las cuestiones que realmente me interesaría desarrollar más no voy a decir más por el momento lo dejo aquí si no podemos contar después lo dejo ¿qué debo hacer? para el parado bueno pues buenas tardes a todos a todas espero que este seminario pues para empezar que sea de utilidad para quienes estáis aquí que sea de utilidad para los proyectos de investigación que estáis diseñando que estáis elaborando y bueno yo me digamos me sirvo del panorama conceptual que ha preparado Pablo que me ha parecido magistral desde luego para quienes estamos implicados en el proyecto creo que ha sido de gran utilidad no lo habíamos preparado así con el detalle no hemos hablado de antemano pero realmente todos los motivos todas las líneas de trabajo que ha recordado Pablo la línea de la subjetividad la línea de la peculiaridad de la especificidad del derecho al trabajo la genealogía del derecho al trabajo la línea de la democratización todas me parece que están avaladas para empezar con una discusión actual tremendamente amplia muy viva y por otro lado pues son también retos en el buen sentido para la discusión filosófica no ha sido fácil el camino hasta aquí no ha sido fácil desde luego convencer a las autoridades que en fin deciden la financiación científica de que aquí había un material de reflexión filosófica de primer orden ha llevado un tiempo y bueno creo que precisamente de la mano de desarrollo de este trabajo de esta investigación colectiva pues también se confirma digamos la varía y la densidad teórica categorial la capacidad también para resolver problemas prácticos que tiene esta investigación que tenemos entre manos yo voy a intentar presentar de una manera muy esquemática la línea de investigación que estoy llevando a cabo que me tiene ocupada desde que empezamos a trabajar en el proyecto también en un proyecto con financiación de la universidad conflutense llevamos a cabo en el año 2019 en el curso 2019 2020 este proyecto tenía como título filosofía y pobreza una historia cultural de la exclusión social realmente el trabajo realizado en el ámbito de este proyecto de la UCM y el que estamos desarrollando ahora están muy vinculados tienen una articulación interna clara y de hecho el primer volumen colectivo que señalaba Pablo de la filosofía social ante la precariedad precisamente es un resultado también de ese proyecto anterior de ese proyecto de la UCM yo me voy a centrar en un aspecto podríamos decir de la reflexión filosófica sobre el trabajo que parte del malestar por decirlo rápidamente parte digamos del aprecio de estructuras normativas invisibles difíciles digamos de reconocer por lo menos a primera vista utilizando un mutillaje digamos de tipo jabermasiano de tipo kantiano jabermasiano y que precisa o por lo menos tiene una tradición teórica pues más asociada a las investigaciones de Jónez al análisis de Jónez de las formas de desprecio de digamos cómo se materializa cómo se expresa el desprecio y qué tipo también de reacción despierta en nuestras sociedades partiríamos del malestar de las experiencias digamos del malestar también para detectar algo así como la historicidad de ese malestar que es algo que me interesa de manera creciente y creo que a varios de quienes estamos en el equipo hay una historia cultural del malestar hay una historia cultural del malestar laboral y es necesario reconocer ciertos hitos ciertas fases digamos en la expresión de esa indisposición de esa insatisfacción de esa frustración no se presenta de la misma manera y sobre todo la frustración digamos no genera el mismo horizonte práctico no produce la misma reacción colectiva a veces produce movilización a veces no la produce y especialmente lo que me interesaría enfocar en la investigación en la que estoy ahora pues es justamente que estamos en una fase o estamos en un ciclo en el que el sufrimiento incluso el más allá del sufrimiento laboral no desemboca en movilización no desemboca en creación digamos de alternativas no nos pone demasiado esperanzados no genera demasiado esperanza en relación con esas utopías reales de las que nos habla all in right por ejemplo partiré del malestar partiré de un cierto enfoque relacionado con esa experiencia tan ligada al desempeño laboral sentirse insatisfecho por ese desempeño sentirse digamos fuera de lugar sentirse excluido de las prácticas habituales del curso habitual del desempeño laboral de los marcos de producción digamos a mano que el mercado ofrece partiré de ahí para referirme también de manera muy breve pero espero que suficientemente contundente porque el material lo exige a una investigación a la investigación realizada entre otros por un compañero nuestro de equipo por Pablo López Calle sociólogo de la computense sociólogo de trabajo que viene realizando desde hace algunos años pues un seguimiento de las transformaciones del trabajo especialmente en los trabajadores emigrantes españoles en la nueva inmigración española la nueva inmigración española especialmente después del gran ajuste digamos del 2007 2008 con una localización geográfica además muy ligada a Holanda muy ligada al bravante septentrional muy ligada a la economía de plataformas y a plataformas del sector logístico que digamos ha quedado recogida esa investigación especialmente en un informe que publicó la Fundación 1 de mayo de comisiones obreras el año pasado o sea el año pasado no ya hace dos años en 2020 con el título de Bienvenidos al Norte esa sería digamos la segunda parada que me gustaría hacer en digamos esta reflexión incluso este este ejemplo por mi parte de cómo coaligar las dimensiones del proyecto de investigación que presentaba Pablo López y finalmente me gustaría desembocar en algo que Pablo ha tocado de la mano de la democratización de la exigencia de democratización de trabajo el anhelo también de democratización de las relaciones laborales me gustaría desembocar en una en fin en un ámbito de de análisis de enfoque de las relaciones laborales de las transformaciones también contemporáneas del trabajo en buena medida y de los retos normativos digamos que traen consigo que queda delimitado por las expectativas de eso que en el ámbito anglosajón que realmente es el ámbito en el que vemos publicados cada año crecientemente trabajos en esta línea eso que se presenta como democratic workplace esa exigencia de que el espacio de trabajo sea un espacio democrático me gustaría presentar algunas posiciones voy a intentar detenerme en algunos de los discursos que me parecen más densos conceptualmente más prometedores desde el punto de vista crítico pero también señalando algunas líneas de sombra algunas debilidades a mí me parecen debilidades que en algunos casos Íñigo González Ricoy coordinador uno de los coordinadores de un proyecto que consideramos hermanado con el nuestro el proyecto que tiene con Yael Queral en la Compe Ufabra y en la Universidad de Barcelona sobre enfoques normativos de trabajo no estándar González Ricoy se ha centrado en buena parte en su valoración de este democratic workplace en la exigencia de valores constitucionales y de dinámicas también constitucionales que de alguna manera permitirían estabilizar por así decirlo logros por lo menos lo que pueda haber de logros en esas dinámicas y en esas lógicas democratizadoras del espacio laboral y de las relaciones muchas veces desiguales que se dan en los ámbitos de trabajo que se dan en las empresas de manera que me gustaría finalmente llegar digamos a esa discusión que como digo está muy viva en la que participan pues investigadores como Lisa Herzog en el caso alemán en el ámbito alemán en un ámbito muy ligado al tipo de investigación que desarrollan Stefan Gosepaz Reiner Forst desde el proyecto sobre normative orders pero también pienso en Isabel Ferreraz desde Bélgica que ha hecho una apuesta digamos incluso desde el punto de vista expresivo desde el punto de vista plástico muy arriesgada por reconocer acentuar al máximo los digamos espacios de analogía entre lo que sería el Estado y la empresa y encontramos también en buena parte a los autores que participan en esta publicación que citaba antes Pablo la última me parece de Kate Brink y de Ganty un volumen colectivo que se ha publicado el Widerjob Widerwork que ha publicado Raupledge el año pasado vamos tiene la idea como fecha 2022 pero vamos que ya estaba accesible a finales del año pasado y en buena parte de los capítulos como iba diciendo pues se presentan propuestas democratizadoras basadas en Dui unas en el caso de Ganty otras más basadas en ese pragmatismo finlandés que es tan amigo de Hone que tiene una deuda tan fuerte especialmente con el último con el último Hone nos encontramos también propuestas más del ámbito francófono como es el caso de Coupier del autor de Le Trabal Democratique que es otra escuela que viene del INAF que viene de autores digamos más ligados a otro tipo de investigaciones y de enfoques de enfoques normalmente muy deudores con Coupier pero no solo y bueno pues me parece que esta digamos vastedad de miradas y esta encrucijada de debates que constituye la democratización del trabajo pues por lo menos merece la pena que le dirijamos cierta atención y que también intentemos adoptar alguna posición sobre el mainstream que creo que se puede reconocer también de opciones que se presentan al respecto que se proponen al respecto yo adelanto que desde luego mi mirada pues es muy deudora en este aspecto en este conjunto esta constelación de cuestiones de la mirada de González Ricoy del análisis de González Ricoy y bueno pues a partir de ahí me gustaría también dibujar mínimamente una posición específica una posición más o menos propia empezando con el malestar que siempre vamos desde hace unos cuantos años bastantes años ya pues ha digamos atravesado mi acercamiento a la experiencia de trabajo a la experiencia del cuerpo laborante del sujeto laborante de cómo nos identificamos cómo nos pensamos cómo nos vemos a nosotros mismos en relación con el trabajo en este en este ámbito de cuestiones en el ámbito de las cuestiones que aquí se convocan creo que una centralidad indiscutible la tienen autores que el propio Jónez ya en publicaciones del año 81 estoy pensando en conciencia moral en el escrito que dedica Jónez a la emergencia de la conciencia moral pero en una relación de opresión de clase es decir en ese escrito del 81 muy ligado a la tesis doctoral de Jónez se plantea una deuda conceptual importante con autores como Barryton Moore con autores también como Thompson con esa historiografía británica que ha intentado por así decirlo componer un mapa de la obediencia pero también de la rebeldía de la economía de la obediencia por decirlo con Gago pero también de la resistencia de las posiciones de resistencia ¿qué tienen en común todas estas genealogías digamos de la rebelión en el campo del trabajo de la rebelión que afecta al trabajo digamos que lo común es identificar zonas de construcción de conciencia no normativas es decir zonas inesperadas zonas más o menos invisibles porque estamos hablando de la resistencia de los subalternos estamos hablando de discursos que muchas veces ni siquiera tienen reúnen las herramientas necesarias para reconocerse como tal es decir discursos que tiene que interpretar el filósofo que tiene que interpretar el sociólogo pero que no están constituidos no están articulados no son discursos digamos de esos que le interesan tanto a Ranciere discursos que están como en el ante de la política que no llegan a entrar en la institución precisamente porque porque les falta destreza porque les falta habilidad porque les falta claridad mental les falta digamos perspicacia para reconocerse precisamente esos sujetos como sujetos subalternos como sujetos que están sufriendo determinadas relaciones laborales injustas que están siendo sometidos a la opresión que están siendo esclavizados bueno pues precisamente el jone de los 80 el jone posterior creo que cambia bastante y que se deja llevar por ciertos cantos de sirena pragmatistas pero el jone de los 80 reconoce como un tesoro ese tipo de discursos pero siempre con una expectativa que es lo que me interesa subrayar la expectativa de que en esos espacios o en esas experiencias de sufrimiento social se va a formar una demanda se va a formar un anhelo de justicia y por tanto una conciencia de injusticia que se resemantizará se reinterpretará de alguna manera como itinerario emancipador como lucha por la liberación de una opresión lucha por la emancipación ¿por qué me interesa subrayar esta secuencia? para empezar porque esta secuencia es una secuencia que nos permite desde luego desde jone hacia atrás establecer afinidades selectivas muy intensas con un autor como Gramsci como no se tira el análisis del trabajo en la fábrica por parte de Gramsci el Gramsci de los cuadernos y del cárcer el Gramsci que reconoce en el obrero taylorista en ese mono amaestrado de manera a veces cercana también a los análisis de Simone Bale un hombre que resiste un ser humano que resiste creo que que jone participa es decir compra ese ideal si queréis humanista que sigue estando muy vivo en Gramsci ese ideal de por mucho que a mí se me someta un ritmo de producción deshumanizado yo seguiré siendo un ser humano yo seguiré teniendo anhelo de otra vida es fácil reconocer aquí pues un poco el campo práctico de expectativas el horizonte práctico de un Gabriel Boni de ese intelectual plebeio obrero que tanto seduce a Jacques Rancière de los 60 y de los 70 es fácil reconocer aquí la imagen más o menos encantada eso es algo que también creo que merece la pena analizar la imagen más o menos idealizada del obrero de la obrera que supera digamos las propias condiciones de su prisión las medidas digamos de su cárcel que es capaz de imponerse de sobreponerse a esas digamos a ese daño y de superar las condiciones materiales opresivas en las que se desarrolla su existencia sin embargo las transformaciones neoliberales de trabajo para decirlo rápidamente nos ponen delante figuras humanas muy diferentes es decir creo que hacen muy difícil y eso es algo que personalmente me preocupa que me interesaría también pues digamos encontrar vuestro feedback al respecto creo que sería muy difícil en el ámbito en el espacio abierto por estas transformaciones neoliberales por ejemplo por ese capitalismo de plataformas del que nos hablan López Calle y sus compañeros del colectivo Andaira sería muy difícil aquí reconocer figuras heroicas esa cierta épica de lo plebeyo que despliega Ranciar ¿por qué? pues porque como el propio López Calle con frecuencia ha propuesto en sus textos en sus escritos en sus análisis la subjetividad precaria deviene parte del rendimiento productivo con lo cual se neutraliza la subjetividad precaria no hay digamos no es fácil reconocer cuál es el espacio en el que reconstituir la alternativa desde el que reconstituir la resistencia de manera intersticial por decirlo con Olin Ray o de manera más simbiótica de manera más disruptiva no es fácil reconocer cuál sería ese espacio y luego por otro lado como ha destacado un investigador que creo que nos interesa mucho para nuestro propio trabajo que es Marcos Solinas que trabaja en es profesor en la Escuela Superior de Santana en Pisa como ha señalado Marcos Solinas pero también Seiner Gambetti también autores que se ocupan más de fenomenología de las emociones de las emociones populistas estoy pensando en Fonsheve y Salmela pero también en el propio trabajo de Alma Montes que os recomiendo mucho si no la conocéis que se doctoró en la Carlos III hace ya unos cuantos años en digamos estas prácticas laborales y en el tipo de figuras subjetivas que se derivan de esas prácticas laborales lo que con bastante facilidad se deriva son movimientos regresivos experiencias regresivas es decir ante el enfrentamiento con un enemigo por decirlo con Freud imposible de superar imposible digamos de resistir pues justamente lo que se produce es un discurso ideológicamente soportado en tradiciones en retornos al pasado tenemos ejemplos en la cultura política española por decirlo así tenemos ejemplos además muy muy cantentes pensemos en gente como Anairis Simón pensemos en discursos que vienen de la ficción pero saltan de la ficción al ámbito de la configuración social a la reconstrucción de la gente social es decir fácilmente el sufrimiento laboral se puede convertir en digamos una vía de salida por no decir una línea un espacio un punto que precipita la transformación regresiva la producción de una traducción política digamos que tiene muy poco que ver con esa digamos lucha por la emancipación lucha por el reconocimiento en términos de Conex que busca emancipar a los sujetos sino que más bien el resultado de esa vivencia o de ese conjunto de experiencias pues es más bien la localización la identificación sin demasiada orientación de culpables ¿no? ¿por qué me pasa esto? ¿por qué me encuentro en esta vía sin salida? ¿por qué no tengo digamos expectativas laborales o expectativas sociales más más prometedoras? y en este sentido antes de pasar a una presentación del informe Bienvenidos al Norte de este informe que os señalaba de López Calle me gustaría leer por lo menos parte de un texto de Gramsci en el que se refiere efectivamente a ese trabajador taylorista ese mono amaestrado pero que como sabe muy bien por y lo repite Gramsci sigue siendo un ser humano y necesita del ocio y producirá un ocio que además le permita olvidar el sufrimiento de la fábrica me gustaría leer un pasaje muy breve de extraído del parágrafo duodécimo del cuaderno de los cuadernos de la cárcel de Gramsci precisamente para para que resuene en nuestros oídos como creo que resuenan en los míos esa cierta melancolía de la expectativa presente en el texto en el texto gramsciano es decir porque la subjetividad del trabajador emigrante al que nos vamos a aproximar transterrado al bravante septentrional a Tilburg en espacios habitacionales completamente deshumanizadores porque ahí digamos ya no podemos escuchar esta música ya no podemos escuchar esta cierta música celestial el texto de Gramsci dice lo siguiente una vez consumado el proceso de adaptación del obrero al contexto mecánico de su desempeño laboral ocurre en realidad que el cerebro del obrero en vez de momificarse alcanza un estado de completa libertad lo único que se ha mecanizado completamente es el gesto físico la memoria del oficio reducido a gestos simples repetidos con ritmo intenso se ha anidado en los haces musculares y nerviosos y ha dejado al cerebro libre y limpio para otras preocupaciones del mismo modo que se puede andar sin necesidad de pensar en todos los movimientos necesarios para mover sincrónicamente todas las partes del cuerpo así ha ocurrido y seguirá ocurriendo en la industria con la realización de los gestos fundamentales del oficio se anda automáticamente y al mismo tiempo se piensa en lo que se quiera los industriales norteamericanos han entendido perfectamente esta dialéctica implícita en los nuevos métodos de la industria han comprendido que el gorila o maestrado es una mera fase que el obrero desgraciadamente sigue siendo un hombre e incluso que durante el trabajo piensa mucho más o por lo menos tiene mucha mayor posibilidad de pensar una vez superada la crisis de adaptación sin quedar eliminado y no solo piensa sino que además el hecho de no tener una satisfacción inmediata con el trabajo y el comprender que le quieran reducir a la condición de gorila amaestrado le puede llevar precisamente a un hilo de pensamiento poco conformista creo que una reflexión como esta en el orden de lo que señalaba antes como historia cultural del malestar debería ocupar un lugar importante el texto de Gramsci digamos ya no consigue sintonizar no consigue sintonizar con la situación con el ezos digamos lo que queda lo que queda de ello en el trabajador al que se refiere en López Calle y los autores de este informe de este Bienvenidos al Norte donde se retrata una maniobra muy sistemática de reducción del trabajador no ya a digamos un sujeto sufriente que sería pues quizá un tipo de enfoque que podríamos identificar más con los trabajos de Tejú trabajo y sufrimiento el trabajador que sufre que sufre porque se le imponen protocolos imposibles de cumplir es decir el protocolo la violencia del protocolo no es la misma violencia que aquella analizada en el estudio de campo de los autores de este informe sobre el trabajo español emigrante en ciudades como Tiru la violencia del protocolo no es lo mismo que esa violencia deslocalizada que se identifica con un algoritmo que se identifica con una app que tú te descargas en cuanto llegas a ese lugar ese lugar de trabajo pero también ese lugar de vida pero de vida que no puede serlo y donde cada uno de tus pasos son debidamente registrados y sobre todo el protocolo no es esa app y no es el algoritmo precisamente porque el algoritmo que es quizá una de las paradojas más significativas de la presentación que nos hizo López Calle en el seminario de cuerpo, trabajo y norma a principios de diciembre una de las mayores paradojas es que el algoritmo no está buscando intensificar la productividad no está buscando digamos mejorar los datos de ventas de la empresa sigue habiendo muchísimas devoluciones sigue habiendo digamos una cantidad de anomalías que necesitan la creación de departamentos ad hoc precisamente para tratarlas sino que el algoritmo tiene el objetivo fundamental de crear un excedente siempre siempre un excedente de trabajadores siempre un excedente de disponibilidad un excedente de población que no puede trabajar porque no se la espera porque no se la puede emplear pero que va a estar ahí que va a estar ahí cuando cuando salgan digamos los los que los que fracasan en el engaje en este articulado por otro lado tan disfuncional desde el punto de vista de las relaciones laborales bueno vamos entonces un poco al informe bienvenidos al norte que toma su sentido pues de un proceso que en realidad toca muchos ámbitos el informe se concentra en las experiencias de los trabajadores que tienen que recibir el material almacenado en Holanda de de empresas logísticas fundamentalmente de vol.com que es una empresa conocida como el Amazon holandés con con participación importante de China ¿no? el informe se se centra por tanto en esos procesos de de recogida del material catalogación transporte digamos de de un espacio de almacenar al otro y empaquetado pero naturalmente la realidad digamos la encarnación de estas plataformas y de estas plataformas logísticas pues viene de largo viene de procesos de deslocalización de las empresas industriales ¿no? del ámbito industrial europeo generalmente al sudeste asiático desde donde llegan ¿no? desde esos ámbitos de producción estos bienes de consumo masivo se venden online ¿no? llegan a entornos como Holanda que se está especializando precisamente por la desregulación de su legislación por el alto digamos nivel de las altas oportunidades ¿no? que genera la desregulación laboral holandesa y desde ahí un ámbito del que no se ocupa el informe porque va más allá digamos de sus límites pues es el transporte de estos bienes a los diferentes lugares ¿no? desde los que se compra y se encargan estos bienes por parte de camioneros normalmente autónomos y finalmente la entrega ¿no? llamada just in time ¿no? la entrega justo a tiempo por parte de riders ¿no? es decir estaríamos hablando de un conglomerado que necesita para entenderse mínimamente encajar todas estas piezas ¿no? piezas que por otro lado se caracterizan por desencajarse es decir aquí nos nos encontramos ante paradojas conceptuales importantes porque la la racionalidad instrumental precisamente no es la protagonista ¿no? la protagonista en buena parte de lo que aquí ocurre tiene que ver digamos las fuerzas protagonistas tienen que ver con el psicoanálisis tienen que ver con el control psicológico de los sujetos tienen que ver con procesos en los que como digo seguramente la práctica psicoanalítica tendría bastante que decir desde el punto de vista de la asociación de empresas que tenemos en ciudades como Tilburg y en digamos el ámbito de plataformas logísticas que estudian López Calle y sus compañeros por un lado hay que mencionar naturalmente a la empresa ¿no? la empresa que ya he señalado vol.com pero se genera una correlación muy estrecha con todas esas empresas de trabajo temporal que captan en su lugar de origen a los trabajadores a los trabajadores emigrantes y que los llevan a la banda ¿no? de manera que por un lado la empresa que produce esos bienes de consumo pero un tejido muy nutrido además de empresas más o menos cercanas porque vol.com digamos no trabaja específicamente ni con Randstad ni con en fin las empresas más conocidas de trabajo temporal sino que tiene una empresa propia es decir trabaja de tú a tú digamos con una empresa que capta a ese tipo de trabajadores y que además el tercer pie digamos del conglomerado empresarial sería ese conjunto de dispositivos que permiten transformar pues por ejemplo complejos vacacionales o derivar digamos prefabricados ¿no? para crear campamentos de trabajadores campamentos de trabajadores migrantes ¿no? auténticos migrantes laborantes ¿no? que van a desplazarse a Holanda pero que en Holanda no van a tener vivienda porque lo que se les va a ofrecer no es una vivienda es otra cosa y no está reconocido como vivienda y por tanto les va a encerrar cada vez más en ese segundo trabajo en ese trabajo subalterno un trabajo que no va a poder digamos convertirse promocionarse al estatuto de trabajador asalariado ¿no? por decirlo rápidamente una de las circunstancias que subrayan mucho en el informe estos sociólogos es lo que ellos llaman la etnofragmentación del trabajo es decir el hecho de que el colectivo de los españoles se ha convertido en el cuarto colectivo más abundante entre estos trabajadores migrantes con los polacos a la cabeza los turcos los romanos especialmente a partir de 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 la crisis del del 2008 este proceso se va acelerando y que yo incluso calificaría como etno-segregación porque claro naturalmente hay una fragmentación de los trabajadores los llamados team leaders ¿no? los los líderes de los grupos los coaches también que los hay pues normalmente son holandeses o o son polacos pero que manejan el holandés tienen un conocimiento de la lengua autóctona suficiente como para realizar ese desempeño laboral para poder controlar digamos al resto de la masa trabajadora de la masa obrera pero sin embargo los españoles muchos de ellos con titulación universitaria no suelen digamos promocionarse no suelen llegar a esos niveles ¿no? de 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 la escala de trabajo en estas empresas logísticas sino que se mantienen en un eterno trabajo secundario desde el punto de vista del tipo de modelo productivo la previsión de ventas como se puede imaginar está rigurosamente calculada por el algoritmo ¿no? de manera que como dicen estos colegas en la página 26 del informe el cliente compra un producto ya comprado por la empresa de e-commerce ¿no? de comercio electrónico como pasa en el comercio tradicional pero esta compra pero la empresa compra al proveedor un producto ya vendido ¿no? esa es la clave es decir la empresa compra aquello que vende pero claro lo que compra ya lo ha vendido lo que compra ya lo ha vendido y además el algoritmo así lo detecta ¿no? con independencia de que naturalmente aquí el nivel de fracaso de error es también muy significativo es decir una de las características más digamos más paradójicas como decía antes que impiden racionalizar este tipo de procesos o esta lógica de trabajo lo que digamos esto que se ofrece como lógica de trabajo es que precisamente las dinámicas de control de los trabajadores y la toma de decisiones no están digamos arbitradas ¿no? no se toman esas decisiones desde el espacio de la racionalidad sino más bien desde un espacio de producción de indeterminación de producción de inseguridad de inseguridad permanente ¿no? una inseguridad que no controla el sujeto porque como veremos enseguida por mucho que acumule horas por mucho que se convierta en el empleado de la semana el empleado del mes en las semanas siguientes seguramente no podrá llegar a cubrir gastos es decir se verá digamos en un bajón de rendimiento una baja de rendimiento que no estará en condiciones de interpretar ¿no? creo que aquí el informe de López Calle y sus compañeros claramente nos enfrenta ante esa fuente de sufrimiento social pero también de perversión de la relación laboral que se produce cuando la incomunicación digamos es lo único que queda entre lo que el trabajador realiza y las decisiones que toman la empresa naturalmente hay incomunicación nosotros como intérpretes como observadores externos vemos incomunicación pero claro naturalmente ahí se está dibujando poder se está dibujando dominio incluso si queremos más que poder un dominio silencioso un dominio tremendamente riguroso imposible de resistir y que como una tela de araña pues va digamos implicando a los sujetos que únicamente escapan de esas situaciones cuando el sistema los expulsa cuando el sistema por ejemplo con este sistema de trabajo con este procedimiento de control laboral tú que como trabajador tienes que estar disponible las 24 horas del día prácticamente si no respondes a las llamadas que te hacen y si acumulas tres warnings como dicen tres avisos ya te quedas fuera del sistema con lo cual por los acuerdos que estas empresas tienen con el estado holandés si tú te quedas fuera tampoco eres un residente tampoco tienes una vivienda propia ni compartida normalmente por parte de estos trabajadores con lo cual te tienes que ir te tienes que volver a tu lugar de origen por señalar algo sobre las dinámicas laborales en estas en este warehousing como lo llaman en estas casas de mercancías también es muy significativo no casas de trabajadores sino casas de mercancías en esos grandes almacenes donde están estos bienes de consumo que por otro lado todos consumimos porque aquí hay una cara hay una dimensión que señalaba en el seminario de diciembre ya el queral y que muchas veces no miramos pero es la dimensión digamos de la pedagogía del consumo es decir la dimensión de hasta qué punto todos todas nos hemos acostumbrado a alimentar este sistema nos hemos acostumbrado a alimentar este PMO en el que hay monopolios capitalistas que son totalitarios y bueno a través de Neumann Pablo ha trabajado mucho esto es decir como esta imagen del PMO no se ha quedado en el pasado sino que puede retornar que puede de alguna manera reencauzarse en relación con las dinámicas laborales básicamente se podrían distinguir tres el stop control el digamos recibir recepcionar las mercancías y asignarles un código clasificarlas categorizarlas luego están los pique que son los que tienen que transportar normalmente con mecanismos de movilidad electrónicos ahora las mercancías y los packers que son los que tienen que empaquetar los pedidos bueno todas estas tareas están cronometradas en tres minutos cada una y se desarrollan a lo largo de turnos de lo que llaman shifts también una palabra muy elocuente desplazamientos se van desplazando trabajadores porque las skills porque las destrezas son indiferentes es decir lo que hace el packer lo que va a hacer el pique el que está digamos con la categorización de los productos puede perfectamente empaquetar basta aprenderlo y aprenderlo en un minuto te lo enseña tu compañero y vas acumulando esas skills con el resultado de un anonimato del trabajador también muy muy deshumanizado bueno pues estos turnos se desarrollan durante nueve horas dos turnos de nueve horas desarrollando este tipo de tareas y todo ello en el proceso de dominio de hegemonía de un algoritmo que se llama Isabel la famosa Isabel para este grupo de trabajadores emigrantes que se encarna en una app que se tiene que descargar el trabajador cuando llega a Tilburg cuando llega a este eje industrial y que registra las horas de trabajo los salarios acumulados la antigüedad tus skills tu residencia donde estás donde vives y que no prioriza desde luego ningún tipo de racionalidad taylorista no se trata de incrementar la productividad del trabajo se trata fundamentalmente de crear como decía antes un remanente constante del llamado flex worker siempre va a haber un remanente una bolsa de individuos que van a estar a la expectativa que son vírgenes digamos para de algún modo explotarlos como has hecho con aquellos que cada día expulsas del sistema realmente es decir y el mirado es un proceso capitalista como muy del pasado de historia del capitalismo de historia violenta del capitalismo pero realmente lo llamativo es que esto pueda convivir con una legislación que aboga por la integración a nivel europeo de los trabajadores y con movimientos de trabajadores que precisamente lo que buscan es esa eliminación de fronteras entre países y homogenización de legislaciones laborales me gustaría leer porque creo que es lo más elocuente también en relación con los resultados del informe un poco el balance los pasajes de mayor balance teórico crítico de los autores de este informe que encontráis en las páginas 87-88 donde se nos dice lo siguiente todo me parece de una contundencia y en fin de de una violencia también tremendamente contemporánea y ante la que nos sentimos muy inernes por otro lado el éxito de este sistema la citada disponibilidad puntual de fuerza de trabajo en tiempo real se basa en definitiva en la producción de incertidumbre dosis de sufrimiento que moldean la vulnerabilidad del trabajador flex cuyo factor esencial y principal es que el algoritmo genera un overbooking consciente de trabajadores en los campings obliga a las agencias de empleo a disponer de una cantidad de empleados con contratos de cero horas superior al trabajo efectivo que esperan utilizar por ejemplo personas que pueden alcanzar 60 o 70 horas durante unas semanas después sin razón aparente son solicitadas tan solo 30 horas durante las siguientes es decir contar con lo justo para poder pagar los 400 euros que cuesta el alquiler de una cama el transporte 5 euros diarios y el seguro médico 90 euros al mes si el fenómeno de las nóminas negativas por falta de trabajo es habitual estas personas no pueden disponer tampoco de ese tiempo libre las salidas los paseos actividades de ocio no son muy viables en la medida en que el teléfono puede sonar en cualquier momento y como ya hemos indicado cada no respuesta supone un warning o advertencia y al cabo de tres warnings el trabajador o trabajadora puede ser expulsado o expulsada de la agencia sin indemnización lo que en algunos casos supone la vuelta al país estos eran los pasajes que quería leer ya de las páginas finales del informe como señalaba antes creo que el tipo de alienación sin precedentes que presentan estas prácticas laborales del capital financiero llamado capitalismo de plataformas no se puede interpretar con los esquemas narrativos de la investigación de la violencia de Dejou en parte sí porque naturalmente Dejou señala que cuando el trabajo se mecaniza y se mecaniza mediante esos cauces que introduce el protocolo es digamos la emergencia de lo humano lo que se considera sospechoso cuando digamos el trabajador intenta contribuir con sugerencias de su cosecha que proceden de sus facultades que proceden digamos de su ámbito cognitivo cuando quiere intervenir en la producción laboral en el desempeño laboral entonces desde digamos ese marco hermenéutico de lo que es el trabajo se le corrige se le corrige porque él y ella no tienen voz no tienen por qué tener voz naturalmente aquí hay una comunidad interpretativa una comunidad crítica interesante entre el trabajo de Dejuj acerca del tipo de sufrimiento y la banalización del sufrimiento que puede emerger en el ámbito del trabajo y digamos los análisis críticos realizados por los trabajos de campo por un trabajo de campo como el que acabo de mencionar que intento resumir aquí plantear aquí cuáles son sus coordenadas principales pero claro lo propio de este algoritmo llamado Isabel que nos hace recordar al Squid Game a la muñeca del pueblo calamar pero claro no es la muñeca del pueblo calamar porque no la ves es decir no la ves porque la ves todo el tiempo no está ahí delante te puede atacar por cualquier lado lo propio de una herramienta como esta no es ya digo convertir el sufrimiento en endémico cronificar cronificar el sufrimiento como medio de control sino que lo que se está buscando es algo así como ese ideal de la empresa sin trabajadores que es un ideal también bastante antiguo que ya se ha quedado un tanto antiguo pero creo que es el ideal de una empresa sin agentes sociales es decir una empresa en la que el sujeto ya no es agente social el sujeto se ha neutralizado completamente con respecto a cualquier conciencia de que es un agente social de que tiene derecho digamos a trabajar con dignidad a ser respetado en los términos fonetianos en el mercado laboral a encontrar ese espacio y a encontrar esas relaciones esas lógicas relacionales entonces bueno para ir terminando en relación con con ejemplos tan tan pregnantes como como el que presentan López Calle y sus compañeros en este informe Bienvenidos al Norte mis inquietudes en relación con ese discurso que está digamos en la onda del democratic workplace de intentar democratizar los espacios laborales mis inquietudes digamos proceden de lo siguiente en estos discursos y enseguida mencionaré pues por lo menos cuáles me parecen más más representativos ¿no? de la especificidad de esta apuesta en la reflexión acerca del trabajo es característico de de estas perspectivas ¿no? centrarse en algo así como que las las empresas todo ámbito de trabajo es un un espacio de interdependencia productiva pero también de interdependencia epistémica fuerte y por tanto de interdependencia material es decir me gustaría pensar la empresa precisamente como eso ayudándome también de la investigación epistémica sobre todo en epistemología política de Fernando Broncano es decir todo proceso cultural nos enseña una realidad interdependiente de la que muchas veces no somos conscientes ¿no? es decir una empresa plantea esa interdependencia productiva pero también epistémica tengo la impresión de que estos discursos que abogan por la democratización del trabajo pero sin un apoyo jurídico sin un sin el apoyo por decirlo con González Ricoy de un constitucionalismo que se tome en serio la materialidad del trabajo la necesidad de imponer líneas rojas a esa indisponibilidad a la disponibilidad constante de los trabajadores como la que vemos en estas plataformas logísticas holandesas si no se correlaciona si no hay un imperativo de correlación entre esas dos dinámicas me parece que con mucha facilidad la enorme inventiva social de las diferentes fases del neoliberalismo hemos perdido conciencia en cuándo nos encontramos actualmente pues seguramente nos tendrá que dar muchas lecciones ¿no? y nos dará muchas malas sorpresas ¿por qué digo esto? pues porque desde el punto de vista digamos de la invención de nuevas formas de trabajo este espacio logístico holandés holandés chino vol.com muestra una hegemonía una hegemonía a la hora de diseñar formas de vida una hegemonía a la hora de dictar fronteras entre espacio privado espacio para el ocio espacio laboral es decir esa plasticidad y esa invención neoliberal de la cultura difícilmente se va a conseguir incentivando prácticas o incentivando hábitos donde lo que reconocemos pues es algo así como el milagro de la interdependencia o el milagro de de digamos esa deuda material que tenemos y epistémica que tenemos unos con otros de manera fáctica es decir sin necesidad de buscarlo y sin necesidad de quererlo es decir en definitiva no pecan estos discursos que abogan por el por la democracia en la empresa a la democracia en el ámbito de trabajo no pecan de una excesiva expectativa en un orden o en una estructura de carácter antropológico con una reconstrucción antropológica que por otro lado ha sido viene siendo uno de los principales espacios de digamos elaboración y de dominio para eso que llamamos neoliberalismo para eso que llamamos capitalismo y que llamamos neoliberalismo es decir que digamos mayor nicho para el neoliberalismo que precisamente la antropología es decir antes lo señalaba un poco de pasada la economía de plataformas y de estas plataformas logísticas analizadas en el informe en Bienvenidos al Norte muchas veces nos centramos por ejemplo la prensa de manera muy habitual se centra en la culpabilidad de las empresas de trabajo temporal pero claro quien habla de las empresas de trabajo temporal también podría señalar las empresas que se ocupan del flex housing y por supuesto de ese pie o de ese pilar de la empresa que está en casa y que es el deseo de consumo que es la pedagogía digamos del consumidor que no es consciente o no se quiere volver consciente o se resiste digamos a la conciencia de que realmente lo que está comprando lo que está deseando lo que quiere que le traigan a casa y que se lo traigan just in time pues está produciendo todas estas dinámicas de perversión laboral sería preciso estabilizar jurídicamente las limitaciones materiales estéticas también como señalaba Pablo porque tienen que ver con el cuerpo porque tienen que ver con la zona de la materialidad del cuerpo estabilizar jurídicamente esos límites digamos de la interdependencia productiva y epistémica claro yo creo que todos responderíamos que sí que naturalmente es preciso estabilizar jurídicamente esos límites es más si nos tomamos en serio la propia histonicidad del derecho del trabajo podríamos identificar la emergencia del derecho laboral Pablo también lo mencionaba antes como un derecho que claro empieza a ser derecho como derecho laboral el derecho específicamente laboral precisamente porque no se cree y eso en la constitución de Weimar se ve muy muy claramente con esa fijación con el artículo 165 no me equivoco mucho que dicta esa colaboración entre los trabajadores los empresarios eso que luego la cultura laboral alemana ha recibido también como esa co-determinación como esa co-participación de de las dos partes en el gobierno de las empresas precisamente el derecho laboral no se ha creído digamos la patraña formalista vacía de igualdad en el vacío de un mercado digamos liberal tipo Smith tipo Adam Smith o el mercado liberal en el que seguía creyendo alguien como Kant a finales del siglo XVIII es decir el derecho laboral nace precisamente de ese escepticismo nace de la conciencia de que en ese intercambio en el intercambio entre subjetividades que plantea la relación laboral hay desigualdades y que esas desigualdades además no son indiferentes al cuerpo es decir no son indiferentes a la disponibilidad de mi propio cuerpo ¿no? por eso la la centralidad de un autor como Hegel me parece que que desde luego merece la pena ser subrayada es algo que no no creo que que se haya pasado de moda digamos que se haya quedado eh anclado en el pasado el el enfoque de Hegel en relación con esa centralidad también moderna del cuerpo para hablar de de un sujeto de derechos laborales para hablar de un sujeto que busca respeto también en el ámbito del mercado laboral esto implicaría también eh tomarse en serio la la historia la génesis del derecho laboral eh indagar si cuando hablamos de derecho laboral no es necesario sobre todo cada vez es más necesario históricamente es cada vez más urgente que el derecho laboral también reconozca cuál es el tipo de economía moral que identifica como legítima el derecho laboral no es indiferente a cualquier economía moral y la economía moral a pesar de que solemos también y esto es algo que que me ocupó especialmente eh el año pasado ¿no? en el desarrollo del del proyecto tendemos a identificar economía moral como una economía de resistencia con con las eh costumbres en común de Thompson con eh la historia de la clase obrera ¿no? llevada a cabo por por estos historiadores eh marxistas del siglo XX tendemos a identificar la economía moral con algo digamos con algo positivo con algo que resiste frente a un mainstream deshumanizadora llenante pero claro economía moral es también el tipo de economía que produce la la economía de plataformas estos dispositivos que que genera digamos esta economía financiera y esta economía de consumo eh ahí hay también una economía moral aunque sea una economía moral perversa aunque sea una economía moral de la que buscamos liberarnos pero lo que quiero decir es que ha generado eh un ezos aunque el ezos consiste en no tenerlo en no encontrarlo ha generado una una subjetividad a su medida ha generado una cultura que es del consumo pero que también lo es del autosacrificio que también lo es de digamos toda esa apuesta por maltratarme yo a mi misma con tal de encajar en una de esas posiciones funcionales para lo que creemos que sigue siendo el sistema y en este en este espacio de de discursos ¿no? siempre eh cada uno con con peculiaridades propias ¿no? acerca de la democratización del espacio de trabajo pues como no eh mencionar a Elizabeth Anderson ¿no? mencionar su private government ¿no? ese gobierno privado de las empresas que en el contexto norteamericano creo que tiene especialmente mérito eh el hecho de que Anderson alzara la voz para pedir reivindicar esa institucionalización pero que sería la voz de los trabajadores ¿no? los trabajadores tienen que eh ocupar un lugar su opinión se tiene que respetar sus intereses se tienen que que visibilizar tienen que contar también para la producción para la toma de decisiones en la empresa en una tradición que a mi juicio es heredera del mejor Tockeville ¿no? aunque Tockeville es un autor que no aparece que no está citado en las lecciones en estas lecciones Tanner de Anderson en ningún momento ¿no? por otro lado como eh mencionaba antes Isabel eh Ferreraz desde el ámbito eh belga especialmente en un artículo que publicó en dos mil dieciséis eh sostiene que la analogía entre estado empresa hay digamos que que defenderlo tiene toda la legitimidad con independencia de de eh digamos todas las posiciones que más bien señalan que el 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 estado es finalista el estado monopoliza la violencia el estado digamos tiene unos objetivos muy distintos de los objetivos de la empresa realmente la implantación la obligación digamos de tener relación laboral con una empresa por lo menos idealmente por lo menos como relación laboral ideal es algo que que ha llegado para instalarse entre nosotros ¿no? una monografía de de Ferreraz es eh también las las empresas como entidades políticas ¿no? y bueno en el caso de de Ferreraz lo que lo que ella intenta articular es eso que llama la razón instrumental de las empresas con lo que sería la razón expresiva de los trabajadores ¿no? eh es una apuesta categóricamente digamos muy muy simplificadora muy cómoda pero pero realmente tiene unas unas raíces conceptuales que en algunos casos en el caso de Quirquién en el caso de los autores que en el volumen colectivo editado por eh Brin y Teagantí el volumen Wider Job Wider Work que señalábamos antes en concreto como digo Quirquién se refieren por ejemplo a la hora de encontrar referentes históricos para esta defensa de la democratización de las relaciones laborales pues nada menos que al laborista marxista marxista sui generis por antonomasia ¿no? del siglo XX como es Carcors es decir el revival de los escritos de Cos sobre la socialización sobre el el derecho laboral en los consejos de empresa ¿no? son son textos que que ahora mismo a nivel norteamericano a nivel francés son como un redescubrimiento ¿no? ahí están digamos moviéndose algo que que podría resultar pues tremendamente productivo para para transformar y transformar de manera democrática los espacios laborales ¿no? no me voy a extender no me puedo extender tampoco mucho en relación con Cors pero me parece un tema aparte por analizar desde luego porque esta digamos esta vuelta este retorno a a Cors y a sus sugerencias a sus propuestas para lograr esa esa socialización directa indirecta en caso de que sean los trabajadores o sea el Estado los propietarios de los medios de producción los propietarios realmente de la empresa productiva ¿no? otros autores autoras que que están trabajando de manera muy evidente en estas cuestiones es el caso de Lisa Gersho que mencionaba antes en el ámbito alemán que participó editó en realidad un monográfico sobre Democratic Workplace en una revista en una Review of Social Economy en 2019 donde encontráis también trabajos de Íñigo González Rico y al que me quiero recibir ya para finalizar mi intervención en el caso de Lisa Gersho la apuesta es más bien reconocer muy en la línea de Forst me parece el potencial cognitivo epistémico de la democratización de los espacios laborales es decir ella digamos hace un análisis realiza un análisis muy tumbativo acerca de cómo el decision making como la toma de decisiones la relación con los mercados externos la relación con la sociedad cómo los trabajadores pueden digamos resultar agentes muy útiles muy provechosos para el empresario precisamente para conectar con la sociedad y por ello mismo pues dinamizar epistémicamente la empresa ella aboga por digamos superar esa aparente dicotomía entre la eficacia y la deliberación la eficacia y la imagen de una asamblea permanente y bueno naturalmente se podrían sumar más voces a estas que estoy intentando apuntar pero por lo menos con estas me parece que ya podríamos delimitar un un sentir común digamos una producción discursiva en la que hay coordenadas agilidades muy llamativas muy evidentes donde digamos la la mayor debilidad que percibo en estas apuestas es algo nos lleva a algo que mencionaba precisamente al referirme a Gershoff y que es pues digamos el engaño podríamos llamarlo la fetichización de las asambleas o del efecto asambleario es decir la propia fetichización de los procesos democráticos dentro de la empresa es decir si en los procesos democráticos pensemos en empresas como Google por ejemplo pensemos en Silicon Valley que por otro lado como ejemplo productivo como ejemplo de empresa pues ya incluso podríamos decir que se ha quedado un poco anticuado que ya ni siquiera está en la vanguardia pensemos también en ejemplos más cercanos como es el caso del ejemplo vasco de las cooperativas de Mondragón si fetichizamos o si caemos en la trampa de fetichizar digamos el efecto cooperativa si fetichizamos la democratización como estar de alguna manera de la asamblea permanente pero sin reconocer demasiado bien que como señala Moreno Pestaña en varios textos en retorno a Atenas pero también en los pocos y los mejores no es que la asamblea como espacio como suele ocurrir con todos los espacios no tiene por qué ser portadora de dinámicas democratizadoras es decir la asamblea puede ser un espacio en el que sencillamente muestren sus herramientas y muestren sus capacidades discursivas una determinada élite una determinada aristocracia en el ámbito de la oratoria en el ámbito del pronunciamiento político es decir cómo evitar también esta pregunta me parece que habría que sumarla a la voluntad democratizadora de los espacios laborales cómo evitar que por ejemplo una asamblea de trabajadores se convierta en un lugar donde dinámicas internas de poder pues dan la voz siempre a unos y se la quitan siempre a otros y se la quitan a lo mejor pues a ese tipo de trabajador al que el joven jone le dedicaba toda su atención es decir el trabajador que no habla el trabajador que sabes que está enfadado que sabes que está disgustado que sabes que no está rindiendo no sabes por qué porque tampoco te lo dice es decir aquí creo que se producen situaciones que vienen a ahogar un poco el ensueño de la democratización como fetiche y que también como señala González Ricoy pues nos vienen a señalar limitaciones que nos encontramos cuando esos espacios democratizadores no colaboran con el ámbito de la legislación con la producción jurídica por ejemplo cuando en las cooperativas de Mondragón hay libros digamos contra el mito de Mondragón y libros que tienen ya bastante tiempo ¿no? advertimos pues las denuncias del sindicato LAB mayoritario en Euskadi porque no tiene presencia en esas cooperativas ¿no? y en esa denuncia se nos dice pues que los tiempos de producción los horarios no son fijos lejos de ser fijos son muy cambiantes ¿no? se producen digamos todas todas esas variables ¿no? de lo que sería una temporalidad un un espacio de organización interna para el trabajador más claro ¿no? las cosas están más claras ¿no? cuando hay una negociación colectiva cuando hay un convenio colectivo cuando hay unas reglas de juego más claras pero sin embargo la denuncia de LAB con respecto a esas cooperativas es si hay autoorganización hay cooperación pero sin embargo nos encontramos con todas estas deficiencias ¿no? con todas estas anomalías que naturalmente puede haber sujetos a los que les convengan o de las que estén convencidos pero puede haber sujetos que necesitan ser defendidos de ellas ¿no? de manera que que bueno ese escepticismo con respecto a al impulso democratizador como una especie de impulso de la época en el que todos vamos a redescubrir digamos nuestra interdependencia productiva pero también epistémica ese escepticismo de González Ricoi que dio un artículo excelente sobre lo que él presenta como enfoque republicano acerca de de este democratic workplace lo comparto porque desde luego de otra manera no no me veo capaz digamos de de si no frenar al menos plantear una cierta resistencia a estas prácticas de alienación tan radicales ¿no? que describen compañeros como como los sociólogos que mencionaba de los autores del informe Bienvenidos al Norte y bueno básicamente esto era lo que lo que quería presentaros básicamente pues un work in progress ¿no? de las las cuestiones en las que en las que estoy y bueno espero que que nos hayamos conjugado bien Pablo ¿no? yo creo que sí porque bueno de alguna manera lo que lo que yo vengo a contar pues es algo de carácter más experimental tampoco sé muy bien a donde me me va a llevar pero creo que conjuga varias de las dimensiones que antes señalaba de manera tan ordenada Pablo ¿no? y finalmente quiero mencionaros también que en esa caja que tenéis ahí de la catarata pues hay varios ejemplares hay ejemplares suficientes para todos los que estáis aquí y del volumen la filosofía social ante la precariedad que publicamos hace unos meses que salió hace unos meses de manera que si os interesa y queréis tomar un ejemplar pues sin ningún problema porque afortunadamente la editorial nos ha brindado bastantes ejemplares y nada muchas gracias por la atención pues muchas gracias María y abrimos y abrimos y abrimos y abrimos y abrimos